No me importan ciertas cosas, me da igual que a veces grites, yo me siento bien contigo por ser como era. A veces me gustaría que coincidieras conmigo, no coincidimos apenas y lo acepto, por ser como eres. Por ser como eres, no te cambies nunca, yo te amaré siempre por ser como eres. Cuando te digo que es blanco, tú me replicas que es negro, no me importan los colores, te quiero por ser como eres. Cuando tú subes, yo bajo, cuando yo llego, tú sales, pero siempre estoy contigo por ser como eres. No me importan los colores, pero siempre estoy contigo por ser como eres. Por ser como eres, no te cambies nunca, yo te amaré siempre por ser como eres. Cuando te digo que es blanco, tú me replicas que es negro, no me importan los colores, te quiero por ser como eres. Cuando tú subes, yo bajo, cuando yo llego, tú sales, pero siempre estoy contigo por ser como eres. Por ser como eres, no te cambies nunca, yo te amaré siempre por ser como eres, simplemente como eres.